La Comisión de Obras Públicas de la Cámara avanzó en un proyecto de recuperación de rutas del interior y además tomó posición respecto de aumentos en las tarifas de agua y luz. Hemos dado varios dictámenes. Uno, hemos aprobado los convenios que firmó el Gobierno de la provincia con Vialidad Nacional sobre la ejecución de tres rutas provinciales, que son la ruta 329, la 308 y la 307. La 307, la ruta que va desde el Infiernillo hasta Maicha, que se va a realizar la reconstrucción total de la carpeta asfáltica. La 308 viene desde Aguilares, reconstruir toda la ruta y la 329 que va desde Concepción a Montiagudo. Otros temas que tratamos de la Comisión fue la aprobación de un proyecto de resolución sobre la limpieza de los canales de agua que hay en la provincia, o sea, que se viene el periodo estival. Algo muy importante para toda la gente de Tucumán es la suspensión de los aumentos en las tarifas de la luz y el agua. Hasta el 31 de diciembre, que nos estamos ajustando también a un proyecto, a un DNU nacional.